El 8 de marzo yo me sumo a la huelga feminista y me sumo a la huelga porque las mujeres estamos hartas, estamos cansadas de trabajar más que nadie y recibir a cambio discriminación y violencia y estamos cansadas de tener leyes que no se aplican y de tener políticas que no consiguen la igualdad real y efectiva. Por eso vamos juntas a la huelga el 8 de marzo.